Música La vida sin amor es una hermosa invasión La vida sin amor sirve a mi corazón Soy solidea la paz La vida sin amor es una hermosa invasión La vida sin amor es una hermosa invasión La vida sin amor sirve a mi corazón Soy solidea la paz La vida sin amor La vida sin amor La vida sin amor Soy solidea la paz La vida sin amor La vida sin amor La vida sin amor